Música Música Nos encontramos en la estación de Murcia del Carmen, hemos recibido al compañero Juan Ramón Ferrandi, coordinador de la plataforma de defensa del ferrocarril, y vamos a mantener una charla amigable y sincera acerca de los grandísimos problemas que plantea este medio de transporte, creemos que es muy necesario para la sociedad. Música De qué manera explicarles que estamos realmente preocupados por lo que es la situación del ferrocarril, no solo en la región de Murcia, sino en el territorio español. Bueno, nos hemos encontrado con esa pregunta en muchísimas ocasiones. Cuando nos tenemos que plantear un encuentro con la ciudadanía, en el que nos están echando en cara que hacemos movilizaciones, sobre todo en periodos vacacionales, tanto de verano como en Navidad, que van a tener, de alguna manera, que sufrir retrasos, o incluso no van a poder coger el tren que deseaban en ese momento, pues la verdad es que nosotros intentamos explicar los motivos de la huelga. Y los motivos de la huelga, básicamente, desde hace ya muchísimo tiempo, desde 2005, son unos motivos que tienen muchísimo peso. Luchamos contra la privatización del ferrocarril, la hipotética liberalización que se va a convertir en privatización, y, por tanto, nuestros argumentos son, en cualquier caso, esclarecedores, como decías tú anteriormente. La privatización del ferrocarril va a comportar un ataque a la ciudadanía en varios aspectos. Primero, vamos a tener que soportar una disminución de la seguridad en el ferrocarril. Vamos a continuar teniendo una calidad del servicio muchísimo más precaria de la que tenemos en este momento. Bueno, no hace falta dar muchas vueltas en cuanto entendemos que cualquier empresa privada que venga a operar en el ferrocarril va a tener que atender a una cuenta de resultados economicista que va a tener que aumentar según sus socios. Y, por tanto, la inversión en unas nuevas tecnologías, en unas mejoras en el ferrocarril, va a ser exigua cuando no va a ser inexistente. Por tanto, va a requer nuevamente sobre las arcas del Estado el mantenimiento de estas vías y, como decíamos anteriormente, vamos a tener una desproporcional importantísima. Vamos a tener una privatización de los beneficios que genere el negocio ferroviario y vamos a tener una sociabilización de las pérdidas de este modo de transporte. Por tanto, nosotros, cuando hablamos en este método, intentamos hacerles ver que tenemos un pequeño inconveniente cuando se hacen este tipo de movilizaciones, pero que al mismo tiempo vamos a intentar parar una sangría tanto en las arcas del Estado como en el servicio público ferroviario. Cuando digo servicio público ferroviario, no me refiero al servicio público, me refiero a la titularidad del servicio público ferroviario. Nosotros entendemos que el Estado es el único que puede tener la titularidad porque la entrada de las empresas privadas va a degenerar en un servicio muchísimo peor. Nos vamos a encontrar también con situaciones en las que vamos a pagar el mismo servicio tres veces, por ejemplo. Vamos a seguir pagando los impuestos para el mantenimiento del servicio. Vamos a pagar al mismo tiempo a los respectivos ayuntamientos cuando ellos financien sus propios trenes porque el servicio público los va a dejar bajo mínimos. Y al mismo tiempo vamos a pagar por una tercera vez el servicio cuando subamos al tren y pagamos el ticket. Por tanto, entiendo que es un robo y un espolio a la ciudadanía esta situación. Y por tanto, nosotros tenemos que seguir denunciando a la opinión pública por medio de entrevistas como esta y por medio de intervenciones en los medios de comunicación. Pero además tenemos una tarea importante y es llegar también a los trabajadores y trabajadoras ferroviarios. Y para hacer eso, para intentar cambiar y para hacer presión tanto en la empresa como en el gobierno, tenemos un mecanismo que es la huelga. Y nosotros esperamos tener por mucho tiempo este derecho y poder seguir, en teoría, aprovechándonos para llegar a la ciudadanía de este tipo. Podría, ya que han nombrado la fecha del 2005, que sin duda y para quien lo ignore o lo haya olvidado, es un hito bastante importante en los electores del ferrocarril del Estado. ¿Y cuál ha sido la actuación de esos agentes sociales que en ocasiones medran y amparan al poder? Me refiero a otros sindicatos y su actuación en este asunto. Bueno, básicamente yo creo que habría una fecha importantísima, que es el 14 de diciembre de 1997, cuando en aquel momento el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, presenta el anteproyecto de ley de la Ley del Sector Ferroviario. Ese momento crucial, que pasó prácticamente desapercibido, excepto para CGT, es el momento en el que vimos más cerca lo que ahora nos está ocurriendo. No queríamos ser en ningún momento adivinos, no queríamos tener razón en lo que ahora está ocurriendo, pero el tiempo nos ha demostrado que esto es así. Y que después de que el anteproyecto de ley se convirtió en proyecto de ley, después se convirtió en ley el 1 de diciembre de 2005, pero ocurrieron algunas cosas que son importantes destacar. Después del cambio de gobierno de aquel 14 de diciembre de 2004, la ley se paralizó durante siete meses, prácticamente no se hicieron ningún cambio, se dotaban de normativa para esta privatización, que ahora estamos en puertas de esta privatización, y teníamos la esperanza de que el gobierno socialista que entró de aquellas elecciones, pues que tuviera la posibilidad de cambiar la ley del Sector Ferroviario para convertirla en una ley mucho más social y que impidiera la privatización. Efectivamente no ocurrió nada de lo que nosotros entendíamos que podía suceder y el 1 de diciembre de 2005 entró la ley del Sector Ferroviario con un pequeño cambio en el trasvase de la deuda. En aquel momento también se privatizaron parte de las mercancías, de una manera técnica se liberalizaron las mercancías, pero de una manera práctica lo que se hizo es trasvasar los trenes que tenía la operadora pública a las empresas privadas. Hoy, nueve años después, tenemos un montón de operadoras privadas trabajando en mercancías, tenemos una cuota de mercado prácticamente irrisoria, del 12% que tenemos hace 15 años, hoy tenemos el 2,8%. Un 2,8% que además tenemos el mandato de la Unión Europea de que se tiene que convertir en el 20% en los próximos 10 años. Tenemos también una operadora pública alemana o una filial de una operadora pública alemana interesadísima en el transporte de mercancías a nivel nacional y lo que podemos encontrarnos dentro de prácticamente unos meses es que tengamos que, aprovechando la segregación que se ha hecho dentro de la empresa pública Renfe en mercancías viajeros, mantenimiento de trenes y la empresa Rosco, que lo que se va a dedicar es al alquiler del material ferroviario, dentro de esta subdivisión es posible que se segregue de una manera clarísima, que se llegue incluso a privatizar y que pudiera llegar a manos de una filial alemana del ADB. Esto entendemos que según las perspectivas del ADB podría llegar a tener una cuota de mercado de 23%, no hace falta irnos muy lejos en la imaginación para pensar que de un 2,8% a un 23% hay una cuota de negocio importantísima que somos incapaces como Estado español de ponerla en funcionamiento y que tenemos que esperar que gestores alemanes y que empresas alemanas vengan a operar el ferrocarril para hacerla rentable. Yo creo que es una cuestión de gestores y de voluntad de que un servicio público sea rentable social y económicamente. Este mismo servicio lo podemos encontrar tanto en las redes de cercanías como en las de media distancia y cuando hablamos de esto hablamos de situaciones clarísimas en las que hemos dejado perder y deteriorar el servicio en líneas como la de Cuenca, la de Teruel, la de La Rioja, la de Chati Balcoy, por ejemplo, líneas que tenían una ocupación importante hace unos años que se ha perdido muchísimo servicio en estos últimos dos años el 25% de este servicio. Hemos dejado de deteriorar la vía hasta situaciones prácticamente dramáticas en las que los viajeros y las viajeras padecen de una manera física este deterioro de la línea. Tenemos descarregamientos cada muy poco tiempo y esto es simplemente una estrategia tanto del propio Ministerio de Fomento como de Renfe y Adif para expulsar a los viajeros y viajeras de este modo de transporte, insisto, social y ecológico en manos privadas. Cuando expulsemos a los viajeros y viajeras a un transporte individual como puede ser el automóvil o hacia un servicio público privatizado vamos a tener nuevamente una clara desventaja en cuanto a ferroviarios y ferroviarias. Vamos a segregar, de alguna manera, este servicio pero vamos a seguir manteniéndolo porque las empresas privadas van a tener de hecho, las que están compitiendo hoy en los corredores de Valencia y Murcia están bajando las condiciones de una manera dramática para asegurarse sus beneficios y por tanto vivir de subvenciones. Las subvenciones, evidentemente, las pagaremos entre todos y entre todas los beneficios, como decía anteriormente irán a manos de las empresas privadas. Por tanto, yo creo que la situación de ahora en adelante es un punto de inflexión como hablábamos y por tanto queda en el tejado de la ciudadanía de los usuarios y las usuarias las medidas que tenemos que tomar las presiones que tenemos que intentar poner en marcha para que este futuro que nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos tan claro y que no somos capaces de transmitirlo a la ciudadanía. Sí, creo que creo que tienen que estar en nuestro debe como organización pero también como sociedad el no prestar la importancia darle la importancia que tiene el asunto de la movilidad sea en ciudades de grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o en las más pequeñas aldeas que se tiene que comunicar con esas urbes el transporte colectivo el transporte colectivo público el transporte colectivo privado la bicicleta por donde andar incluso dentro de la propia ciudad y creo que la sociedad no le concede la importancia no solo al ferrocarril sino a la movilidad que creo que se merece conmigo más gente que debe de creerlo. Hace exactamente un año y medio en junio de 2013 entraron en servicio las operaciones de servicio público las OSPs que fueron unas medidas tomadas por el actual gobierno y que planteaban en un principio y momento la supresión de 40.000 trenes al año de 800 trenes semanales cerrar 172 estaciones dejar 165 estaciones con un solo servicio ferroviario al día y que prácticamente entró sin ninguna oposición excepto la que estamos comentando desde la CGT los sindicatos mayoritarios en algunos momentos incluso auspiciaron esta primero la idea del solo ferroviario y después cada una de las medidas que en cualquiera de los viernes negros ha planteado el gobierno de Mariano Rajoy y por tanto tenemos quizá pocas esperanzas en que podamos revertir esta situación si no es por medio de la movilización social es mucho más importante de lo que nos parece estos 40.000 trenes al año han supuesto dejar a 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas es un medio de transporte esencial sobre todo para las clases trabajadoras para las personas con movilidad reducida para las personas con menos recursos económicos y en definitiva para los estudiantes y las personas trabajadoras que son quienes más necesitan este medio de transporte por el contrario hemos utilizado los recursos de toda la ciudadanía para tener trenes de élite que transportan a una pequeña parte de la ciudadanía que además es la que tiene mayor poder económico y que además es quien maneja las castas políticas y de poder al menos en el Estado español Sí, creo que hay una falta de reflexión por buena parte de la sociedad reflexión y falta de información acerca del carácter de predador esquilmador y de robo que supone la implantación de la ave en todo lo que es el territorio tú lo has estado nombrando antes no es ni mucho menos vertebrador sino que en muchos casos desvertebre y desvirtúa y se acude de una forma me atrevo a decir que papanatas ante eso que se piensa que es el último avance tecnológico sin el que la ciudad se va a morir sin el que el ciudadano no va a poder transportarse es una labor que a pesar de lo que lleváis hecho creo que falta todavía mucha luz no sé si será a través de las puras y duras cuentas el que le haga abrir los ojos a la sociedad del despilfarro que supone en este momento nos hemos gastado 83.000 millones de euros para construir los 3.100 kilómetros de líneas de alta velocidad 83.000 kilómetros 83.000 millones de euros que significan dejar de construir muchos servicios sociales imprescindibles para la ciudadanía hemos invertido una cantidad ingente de dinero para construir unas vías como decía anteriormente que van a transportar a muy poca gente tenemos en España el 2,4 viajeros kilómetros en líneas de alta velocidad si lo comparamos con los 58 millones de viajeros y viajeras que hay entre Tokio y Osaka nos damos cuenta de cuál es el nivel de desvirtuación de qué es el AVE aquí nos encontramos con alcaldes y con presidentes de comunidades autónomas que están pidiendo que llegue el AVE a su comunidad a su ciudad a costa de lo que sea de lo que sea nosotros estamos entrevistándonos con buena parte de estas personas de las que tienen algún poder político al menos para cambiar su discurso y hacerles ver que hay cosas muchísimo más importantes en este momento tenemos ya como decía 3.100 kilómetros de vía que hagamos lo que hagamos están aquí ya es imposible cambiar pero queremos llegar en los próximos 10 años a 10.000 kilómetros de vías 10.000 kilómetros que nos van a costar 300.000 millones de euros 300.000 millones que de alguna manera se los vamos a restar a educación a sanidad a servicios públicos a servicios sociales a cultura vamos a tener un déficit en cualquier de los demás servicios para tener un tren que va a transportar solamente a 5 millones de personas al año entendemos que esto no ocurre en ningún país del mundo países como Alemania o como Estados Unidos mucho más potentes económicamente no tienen líneas de alta velocidad al menos exclusivas de alta velocidad y además las que tienen son muy pocas nosotros entendemos aquí que hay que hacerle ver a la población por ejemplo a la de Teruel que también reclama el ave con mucho énfasis que no tienen trenes de media distancia que puedan vertebrar sus comarcas no les hace falta ningún ave evidentemente poblaciones como Cuenca que han disminuido su población que tienen a 59 minutos de la estación la estación de la ciudad estaciones como Tarragona que está a 14 kilómetros o la de Ávila que está a 9 kilómetros son estaciones en las que es imprescindible un transporte alternativo para llegar a esta ciudad que además tiene una red de cercanías importante que paliaría todos estos problemas por tanto yo creo que es importantísimo hacerles ver que no es simplemente en el plano ecológico y en el social sino que económicamente que son sus argumentos es un déficit importante como decía nos hemos gastado 83.000 millones de euros pero tenemos todavía la esperanza de que no nos gastemos los 300.000 que tenemos previstos y cuando decimos 300.000 solamente son los costes de mantenimiento o sea de construcción de la vía si habláramos solamente en el mantenimiento estaríamos hablando del 0,4% del PIB de los próximos 30 años es una hipoteca que los ciudadanos y ciudadanos de este país no podemos permitirnos es una hipoteca además cuantificada en 1.500 millones de euros de mantenimiento entre 100.000 y 200.000 euros cada kilómetro de vía solamente de mantenimiento aparte de los 30 entre 30 y 50 de construcción si ponemos como ejemplo que la línea de Valencia a Zaragoza tiene 2,7 millones de euros de presupuesto pues entendemos que un kilómetro de vía AVE tiene 10 veces más que los 350 kilómetros entre Valencia y Zaragoza yo creo que es totalmente desproporcionado y es un despropósito que sigamos manteniendo esta política de transporte que no nos conduce a ningún sitio y que lo único que hace es justificar un modo de vida entre grandes ciudades y entre personas pudientes para sacrificar el modo de transporte social que sería el ferrocarril convencional y sobre todo el de cercanías y el de media distancia Pues encantado de haberte escuchado y espero que haya sido lo suficientemente esclarecedor para que la sociedad no solo la murciana sino en general empiece a informarse y a valorar cuál es el el significado de los aves que con tanto entusiasmo se reclaman el Gracias por ver el video.